Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas Gálatas 3 Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto sólo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Aquiel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, Porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, El que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, Y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, El pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, no puede ser anulado por la ley, la cual vino cuatrocientos treinta años después. Eso habría invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa.